El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó este fin de semana los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación en Encarnación de Díaz, Jalisco, donde estuvo acompañado de Enrique Alfaro, gobernador de la entidad, quienes fueron recibidos en medio de ovaciones. El mandatario de México fue recibido con las palabras Alfaro, quien señaló que algunos quieren seguir creyendo que el país debe continuar en la confrontación política, y agregó que respetan, enormemente su liderazgo, por lo que le ofreció el respaldo del gobierno de Jalisco, comparto con usted los principios que ha defendido. Aunque los mandatarios de Colima y Baja California Sur fueron abucheados durante las giras del presidente por sus entidades, Enrique Alfaro rompió la maldición por segunda ocasión al encabezar un evento en el que no hubo rechifla. En su discurso, Andrés Manuel López Obrador agradeció al ciudadano gobernador por su apoyo, colaboración y respeto, y le pidió ir juntos hacia la Cuarta Transformación que México requiere, por lo que advirtió, nada de pleitos, tenemos que ir juntos. La Cuarta Transformación significa también la reconciliación nacional. De acuerdo con Milenio, Enrique Alfaro le pidió a AMLO la creación de medida a través de la cual los productores de leche puedan beneficiarse debido a que el precio de garantía abarca al 11 por ciento de la entidad, por lo que el presidente reveló que su gobierno está depurando los padrones de distribuidores, para que no haya aguachicoleo en todo lo que tiene que ver con la leche. El presidente informó que apoyará a los productores de campo porque se vieron afectados con el extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ahora TMC, y detalló que en los gobiernos anteriores imperaba una política para favorecer a fabricantes extranjeros. Se puso a competir al producto nacional con el del extranjero, en condiciones de desigualdad, porque el del extranjero recibe subsidio de gobiernos. Con información de Milenio, Telediario y XV a foto, tomada de Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!